La meta bomba nos papea un rato, Riba, es status de plataforma de Mikaya. Voy a pedirle que nos mande un e-mail por anotar que nos arranja una respuesta de gobierno. Muchas gracias por estar aquí. Y me quiero dar énfasis, Riba, que es una manera más fácil y mejor para comunicar con nosotros sobre la nuestra boca, la Takeda y la plataforma de Mikaya. Si voy a poner una situación, Riba, Facebook, y no tengo que poner en nuestro sistema. Y ahora nosotros no podemos follow-up tampoco como personalmente o como representante de un grupo sobre el estatus y el trabajo y la planificación que el gobierno tiene para que nos acompañe. Quiero enfatizar, por favor, si hay un problema o si hay una idea o una situación de mikaya o si hay una правда o si hay un problema o si hay un problema o si hay un problema o si hay otra situación. ¡Gracias!